¡Acuéntete! ¡Al piso! ¡Acuéntete! ¡Aquí se mueve! Hasta una finca en Toulouse llegaron las autoridades para dar con la captura del cabecilla número 13 de la oficina, sucesor de Alias Tom. En tiempo récord, no más de ocho días, logramos determinar que Alias Pichi había sido el encargado de direccionar toda la parte delincuencial de los diferentes combos que delinquen en el área metropolitana. A partir de allí se inicia todo un trabajo donde recogemos suficiente material probatorio. Según la policía ha señalado de amenazar al alcalde de Medellín en el mes de junio cuando fueron revelados los audios que fueron entregados ante la Fiscalía General luego de una llamada al 123. El viernes pasado fue localizado en un apartamento en el barrio de Belén donde se percataron que viajaría hacia Toulouse. Este sujeto se movía en Medellín, estaba igualmente en una oportunidad, logramos ubicarlo en San Jerónimo, en una finca donde habían muchísimas personas departiendo. Sin embargo, este sujeto era muy escurridizo. Alias Pichi ya había pagado 17 años de cárcel, según la policía es la segunda captura que se realiza. Será trasladado hacia la ciudad de Bogotá donde será recluido en la cárcel La Picota.